Música Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.038 del 12 de agosto del 2022 Autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana Superchante, el juego preferido por los antioqueños Fuéralo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra Y el número ganador es el... 8 0 0 9 Repito, el número ganador es el 80-09 Felicitaciones a los ganadores Nos esperamos en nuestro próximo sorteo Feliz tarde